La FEDS-AVE es una función muy principal, fundamental, porque defiende no solamente a la mujer, a la familia, el talento fundamental de la sociedad, el núcleo familiar. Agradecer a su gobernador por toda la reflexión que ha hecho, por supuesto que la vamos a ver utilizar, hay una cámara GESEL magnífica que solamente se ve en las películas, pero ahora la vamos a tener aquí en la policía, por supuesto que va a servir de mucho para nosotros. Muy agradecido por todas las reflexiones que han hecho, hay mucho por trabajar, señor gobernador, hay mucho, es así en nuestra vida, sacrificada, pero con la voluntad y la gana que tenemos, lo vamos a hacer. La tarea de seguridad ciudadana no es solo de la policía, y es una tarea de todos los actores. Yo siempre he sido un fiel testigo, lo he dicho en público y en privado, el trabajo y cómo se multiplica y cómo se añade la policía departamental en Santa Cruz. Nuestro presupuesto ha disminuido un 60%. El IDH, del cual, por decreto, tenemos que nosotros darle el 10% o invertirlo en seguridad ciudadana, en todas estas gestiones, o puedo equivocarme, hemos dado más del doble o más del triple de ese 10% que nos toca aportar. Porque sabemos las necesidades de la policía y de los ciudadanos. Pero en el tema de prevención, yo también soy consciente de que hay que trabajar y para eso también hemos hecho algo como Secretaría de Desarrollo Humano, en coordinación de manera directa con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en diferentes actividades que tenemos en común, para prevenir toda forma de violencia hacia la mujer, en prevención, como ser capacitaciones para prevenir hechos de violencia, en diferentes unidades educativas, barrios aledaños de nuestro departamento. Contamos con dos oficinas de atención a la mujer y la familia, quienes de manera directa coordinan trabajo con la FELCB. Así también, se coordinan actividades con diferentes instituciones con un solo fin común, el de prevenir hechos de violencia y asistir a mujeres en situación de violencia. La gobernación cuenta con una casa de acogida o refugio para mujeres en situación de violencia, lugar en el que se le brinda las condiciones necesarias de protección, atención y capacitación para ella y para sus hijos. Se le brinda alimentación, un equipo interdisciplinario con una psicóloga, una abogada, una trabajadora social y una enfermera. Ya son alrededor de 300 mujeres que han sido atendidas en estas casas de acogida y queremos, obviamente, poder implementar más y trabajar en forma coordinada con la FELCB.